Esto que escucharás a continuación es extremadamente poderoso. Nikola Tesla decía, Si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Seguramente has escuchado que la energía que emites atrae las cosas, las personas, los eventos y las experiencias que resuenan con tu vibración. Esto se debe a que tus pensamientos son ondas electromagnéticas de energía que penetran el tiempo y el espacio. Lo que sea que esté sucediendo en tu mente y corazón es un reflejo de lo que está sucediendo física y externamente. Es decir, tus pensamientos son como un imán que se extiende hacia el universo. Atrae otros pensamientos que tienen vibraciones similares y te los devuelve. El increíble libro de la ley de atracción lo dice muy claramente. Tu atención a los temas, tu activación de pensamientos y la respuesta de la ley de atracción a esos pensamientos es responsable de cada persona, cada evento y cada circunstancia que entre en tu experiencia. Todas estas cosas se introducen en tu experiencia a través de una especie de embudo magnético poderoso, ya que son coincidencias vibratorias con sus propios pensamientos. Sin embargo, no siempre obtienes lo que más piensas. Obtienes aquello con lo que más resuenas. Las personas que aceleran son las que aprenden a sintonizar sus señales electromagnéticas para poder lograr lo que visualizan y en lo que se enfocan todos los días. Como sabes, la ley de atracción es la ley más poderosa del universo. Ella está siempre en constante acción como cualquier otra ley universal. Tal cual como la ley de gravedad, que está siempre presente, aunque tú no seas consciente de ella. La ley de atracción es como un boomerang. Lo que pensamos, dice la ley, lo atraemos. La autora Christy Whitman señala que todos somos seres energéticos que enviamos señales de energía todo el día, todos los días. Las enviamos a través de lo que decimos. Hacemos, pensamos, sentimos y creemos. Toda la energía transporta una vibración. Y esas vibraciones se encuentran con otras vibraciones de la misma naturaleza. Y es así como creamos o atraemos cosas en nuestras vidas. Por esta razón, si quieres ser un maestro de la ley de atracción, debes dominar la ley de la vibración. Esta ley, que no es muy conocida, establece que todo se mueve y nada descansa. Nos muestra que los objetos similares atraen objetos similares. Por eso, te es tan fácil estar rodeado de personas que son como tú. Y es precisamente tu vibración lo que está causando que las cosas se manifiesten y aparezcan en tu vida. La forma más sencilla de averiguar en qué nivel estás vibrando es observando tus emociones. Hazte la siguiente pregunta. Del 100% de las emociones que sientes al día, ¿cuáles son las más repetitivas? ¿Las positivas o las negativas? Si la respuesta es positiva, eso significa que probablemente alguna de ellas sea la gratitud, la alegría, la paz, el gozo, etc. Este tipo de sentimientos y emociones te trasladan una vibración muy alta que a su vez te permite aumentar tu nivel de atracción. Sin embargo, así como vibras, atraes y la mente inconsciente no distingue lo negativo de lo positivo. Así que también podrías estar en una frecuencia vibratoria baja donde tus emociones principales sean el miedo, la frustración, la tristeza o la ansiedad. De igual manera, atraerás lo correspondiente a estas emociones, enfermedad, pobreza, mediocridad, etc. Ahora, lo cierto es que puedes atraer cosas cada vez mejores a tu vida elevando tu vibración. Recuerda, todo es energía. La energía ni se crea ni se destruye. Es la causa y el efecto de sí mismo. Está presente en todos los lugares en todo momento. La energía está en constante movimiento y nunca descansa. Está siempre moviéndose de una forma u otra. La física cuántica nos enseña que los átomos físicos están formados por vórtices de energía giratoria y vibratoria, cada uno de los cuales irradia su propia frecuencia única. Si nos estudiamos y nos observamos a nosotros mismos para descubrir lo que realmente somos, descubrimos que todos somos seres de energía y vibración, irradiando nuestra propia firma única. Se sabe que, por ejemplo, la concentración, el compromiso y el enfoque aumentan tu vibración. Cuando estás concentrado en el láser y totalmente comprometido con el logro de tus objetivos, comienzas a activar los trillones de células de tu cuerpo, lo que crea energía, y todo lo que esté en armonía con tu energía se convierte en tu realidad. La escritora, empresaria y mentora, Louise High, alguna vez dijo, Cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros pensamos miles de pensamientos cada día. No somos conscientes de la mayoría de estos pensamientos, y muchos de nosotros tenemos más pensamientos negativos que positivos. Nuestros pensamientos tienen energía y poder creativo. Lo similar atrae a lo similar. Y a través de la poderosa ley de la atracción, nuestros pensamientos básicamente provocan nuestras experiencias. Todos tenemos una voz interior negativa que ejerce poder sobre nosotros. Esta es la voz que nos dice que no somos suficientemente buenos, que somos tontos por querer lo que queremos, y que nunca lograremos las metas que nos hemos propuesto. La buena noticia es que los pensamientos positivos son mucho más poderosos que los pensamientos negativos. Y cuando tienes masivamente pensamientos empoderantes, puedes callar esa voz que te dice que no puedes, o que no estás listo para lograr lo que deseas. Si somos realmente conscientes y reemplazamos algunos de nuestros pensamientos negativos por positivos, o si deliberadamente tenemos pensamientos positivos a lo largo del día, notaremos una gran diferencia en nuestra sensación de bienestar. Un ejemplo de un pensamiento positivo fácil de pensar es la declaración Me acepto y me apruebo. Si te encuentras pasando en algo negativo, reemplázalo por su opuesto. Di cancelar, cancelar para despejar la energía negativa. O usa un mantra como Me acepto y soy poderoso para cambiar tus pensamientos y tu energía. Hay una receta para mantener los pensamientos y los sentimientos en un estado óptimo. Se llama Concéntrate en el ahora. Este no es solo uno de los principios clave de Louis A. Sino que también se presenta como un precepto entre muchos líderes de pensamiento, incluido Eckhart Tolle, quien publicó el libro más vendido, El poder de la hora. Este es un concepto simple, pero no fácil. Cuando uno comienza a vivir en el momento presente, a menudo encontrará que la mente va hacia atrás o hacia adelante. Este es el momento de regresar suavemente a la hora. Tal como uno podría aclarar su mente o regresar a un mantra durante su meditación. Escucha, cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa dondequiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo dondequiera que vayas. Cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento. Trabaja siempre a favor del momento, no contra él. Haz del presente tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto realmente puede lograr milagros en tu vida. Recuerda siempre estar enfocado en el momento presente, que al final es el único tiempo que existe. Teniendo en cuenta todo lo anterior, puedes ver que nada en tu vida llega por casualidad y que cada efecto tiene una causa que lo desencadena. Siempre estás en un estado de creación. Estás creando tu realidad en cada momento de cada día. Estás creando tu futuro con cada pensamiento, consciente o inconsciente. No puedes tomarte un descanso y decidir no crear porque la creación nunca se detiene. Como dirían los abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Esto me recuerda a una cita de Mahatma Gandhi que dice así, Mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convierten en tus comportamientos. Mantén tus comportamientos positivos, ya que sus comportamientos se convierten en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en tus valores. Mantén tus valores positivos, porque tus valores se convierten en tu destino. Entonces, debes ser consciente de que todo inicia en tu mente con tus pensamientos. Ellos traen a tu vida cada resultado que tienes. Digamos que quieres más amor en tu vida. Entonces, debes ser más amoroso y generoso contigo mismo y con los demás. Al crear la vibración del amor, atraerás automáticamente más amor a tu vida. ¿Qué pasa si quieres más dinero? Entonces, visualiza las transacciones económicas llegando a tu cuenta. Además, escribe un cheque o simula una transacción por la suma de dinero que deseas manifestar este año y colócalo en un lugar visible. Cada vez que lo veas, cree que es posible. Un ejemplo claro del poder de la atracción es el actor Jim Carrey. A principios de 1990, Jim Carrey era un actor desconocido que luchaba por salir adelante. Para mantenerse motivado, decidió escribirse él mismo un cheque por 10 millones de dólares por los servicios prestados que tenía fecha para 1994. Y lo llevó en su billetera durante cuatro años para inspirarse. Según sus propias palabras, ese mismo año, Jim Carrey se enteró de que iba a cobrar exactamente 10 millones de dólares por su papel en tonto y retonto. Hoy en día, Jim Carrey es una de las principales estrellas del cine de Estados Unidos y atribuye a su visualización constante el hecho de haber llegado allí. Como este ejemplo, hay muchos casos de personas que han comprobado el poder de la ley de atracción a su vida. Sin embargo, ellos porque decidieron probarla para resultados positivos, pero la mayoría de las personas utilizan inconscientemente este poder para atraer todo lo malo y lo escaso a sus vidas. La ley de atracción permite infinitas posibilidades, abundancia y alegría infinitas. No conoce ningún orden de dificultad y puede cambiar tu vida en todos los sentidos. En pocas palabras, la ley de atracción dice que atraerás a tu vida en lo que sea que te encuentres. Cualquier cosa a la que le des tu energía y atención volverá a ti. Entonces, si te mantienes enfocado en las cosas buenas y positivas de tu vida, automáticamente atraerás más cosas buenas y positivas a tu vida. Como dice una frase del escritor estadounidense Jack Confield, Todo lo que quieres está ahí afuera esperando que lo pidas. Todo lo que quieres también te quiere a ti, pero tienes que tomar medidas para conseguirlo. Una vez que comprendas la ley de atracción y cómo funciona, puedes comenzar a crear una vida mejor consciente e intencionalmente. Puedes elegir responder de manera diferente a las situaciones que surgen durante tu día. Puedes elegir pensar de manera diferente. Puedes elegir concentrarte y pensar en las cosas que más quieres en tu vida. Puedes elegir experimentar más de las cosas que te hacen sentir bien. Puedes elegir participar deliberadamente en la creación de tu futuro manejando tus pensamientos y sentimientos. Puedes crear la vida de tus sueños. Una vida plena llena de abundancia y libertad si así lo deseas. Toma esto en serio, porque este es tu momento, tu tiempo para comenzar consciente, intencional y deliberadamente a participar en la creación del futuro que deseas. Ahora, en este momento, te comparto cuatro pasos para aprovechar el poder de la atracción. Empecemos. Número 1. Determina qué es lo que quieres en tu vida. Primero, necesitas determinar qué es lo que quieres en tu vida. ¿Cómo es la vida de tus sueños? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué quieres hacer para el trabajo? ¿Con quién preferirías pasar tu tiempo? ¿Cómo te gustaría ocupar tus días? Piensa en cómo te gustaría que fuera tu vida y crea una imagen clara de esto en tu mente. Número 2. Decide que eres digno de recibir lo que quieres del universo. Si crees que no eres digno o merecedor de la vida que sueñas tener, nunca llegarás al lugar donde es posible tenerla. Tus pensamientos determinan tu realidad. Cuando te dices a ti mismo que nunca lograrás nada, te conviertes en tu mayor enemigo y te preparas para el fracaso. Decide que eres digno de recibir lo que quieres de la vida. Número 3. Desarrolla la práctica de abrirte a las posibilidades. Tu realidad será tan grande o tan pequeña como tú la hagas. Si crees que estás limitado a un cierto conjunto de posibilidades, nunca superarás ese punto. Te reprimes si crees que solo eres capaz de llegar tan lejos en la vida. En cambio, desarrolla esa práctica de sí mismo para las posibilidades de una vida ilimitada que está más allá de sus sueños más salvajes. Número 4. Avanza hacia la realidad de tus deseos. ¿Has escuchado la frase, ¿Las cosas buenas les llegan a los que esperan? Si bien es bueno ser paciente cuando espera que sus sueños se hagan realidad, no puedes simplemente sentarse y no hacer nada. Tienes que tomar acción y hacer movimientos en las tareas que estás trabajando para transformar. Si quieres encontrar una relación, debes salir y buscar a alguien. ¿Estás tratando de conseguir el trabajo de tus sueños? Esfuércese tanto como pueda para sobresalir en esa escuela entre el mar de solicitantes. ¿Quiere mudarse a una nueva ubicación? Investigue un poco sobre el área y tal vez haga un viaje para comprobarlo. Luego, avance hacia la realidad de sus deseos y espere milagros. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mente de riqueza. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. Hasta la próxima. Si te gustó lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.